¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal, soy Deida y hoy estoy aquí... no sé dónde estoy. Bueno, y este video es para darle un poquito de noticias y para mostrarles mi primer top, pero primero van las noticias, chicos. A lo mejor no estoy segura si voy a estar subiendo videos en estos próximos días, espero que sí. El asunto es de que tuve que terminar la serie de Merlía anticipadamente y no estoy segura de poder continuar con Rumbo a la Fama porque voy a cambiar de PC de equipo. Yo esperaba mi PC a mediados del mes, bueno y por eso no sé si voy a continuar porque se me complica eso de mover los archivos de los Sims y todo eso, no sé mucho de eso. Y pues para no complicarme tanto la vida, por eso decidí terminar con Merlía y las demás pues se van a quedar así. Vamos a empezar una serie nueva con el pack de brujas, así que está bien. Y bueno, esa era la noticia que quería darles, por eso es el final anticipado de Merlía y por eso he estado subiendo estos videitos medio raros, medio random. Antes de comenzar con el top también quiero decirles a mis compañeros Simmer que aparecen en este video, si llega a molestarles que haya tomado sus imágenes o algunas capturas de sus canales, pueden decírmelo con toda confianza y yo quitaré este video. Solo pensé que era una manera de expresarles a todos cuáles son mis Simmer favoritos, con quien yo empecé en este mundo y por quien estoy yo aquí. Así que véanlo como un agradecimiento a todos porque yo tengo un poquito de todos ustedes y les estoy muy agradecida porque con ustedes he vivido momentos muy bonitos. Así que es como un detalle hacia ustedes. Los quiero y gracias. Número 5 Eduardito Sim01 es un Simmer con más de 10.000 suscriptores en su canal. Y su canal fue hecho o fue creado el 29 de marzo del 2010. Él es aficionado a los videojuegos, la música y por supuesto todo lo que tenga que ver con los Sims. En su canal encontrará series de los Sims 4, Sims 3, Sims Medieval, Sims 2 y otros juegos. También tiene blog, construcciones, reseñas y mi video favorito de este Simmer es uno de los más recientes que fue la reseña del nuevo pack de los Sims 4 Moschino o Moschino que fue una locura. Y si no lo has visto aquí te lo dejo para que lo veas. Eduardito es alegre, creativo y sus historias te engancharán igual que sus personajes. Por eso Eduardito Sims 01 entra en este Top Sims y claro también porque yo quiero ver una foto del chico de la piscina. Número 4 Con su saludo inconfundible y su forma de jugar Crazy Sims entra a este Top Sim en el número 4. Con más de 19.000 suscriptores, Crazy ha sabido quedarse en los corazones de quien visita su canal. Su canal fue creado desde el 6 de agosto del 2016 y en su canal encontrará series de los Sims 1, Sims 2, Sims 3, Sims 4, así como reacciones, noticias. Su última serie promete ser maravillosa ya que tiene una temática muy diferente. Si quieres verla te dejo el enlace aquí. Número 3 El número 3 de este Top Sims es de la señora Simmer. Con más de 90.000 suscriptores, Patrick ha llegado al mundo Simmer para dejar una marca por donde ella pasa. Con su dulzura y sus historias ha logrado ser una de las Miss Simmer más amada de todas. Su canal fue creado el 7 de abril del 2014 y en él encontrará series de los Sims 4, Sims 3, Sims 2, así como reseñas, construcciones, noticias y lo más afamado en mi punto de vista, su rincón de preguntas, donde ella se acerca más a sus suscriptores. La serie que les recomiendo de la señora Simmer es una de mis favoritas, que es de los Sims 3, Vaya Fauna, Refugio Animal, donde nos muestra lo maravillosa que es al crear sus historias. Con ella pasarás horas y horas enganchado disfrutando de sus historias. Número 2 Con más de 200.000 suscriptores, Fritosaurio entra a este Top Sims. En el número 2, su canal fue creado el 9 de diciembre del 2013. Mexicano, carismático y súper buen narrador, él destaca más por sus construcciones, pero sus series no se quedan atrás. Mi favorita, del pelaje a la fortuna, de perros y gatos, es maravillosa. Aquí te dejo el enlace para que la veas, no te vas a arrepentir. Y como buen Simmer, en su canal encontrarás de todo lo que el mundo Simmer tiene para ofrecerte. Así que si quieres disfrutar de unas series con finales inesperados, este es tu canal. Número 1 Y llegamos al número 1 de este Top Sims. Y se lo queda Mario Príncipe. Con más de 200.000 suscriptores, Mario ha formado un ejército de mijos que lo respaldan. Su canal fue creado el 23 de mayo del 2009. Y hoy por hoy es un Simmer muy dedicado a sus mijos. En su contenido encontrarás series, retos, reseñas, tutoriales, noticias. Y de todos estos, los favoritos de su audiencia, sin duda son los CC favoritos del mes. Y en mi opinión, mi serie favorita fue Escapada Grumet. Que también aquí te voy a dejar el enlace para si quieres disfrutar de esta hermosa serie. Mario tiene una personalidad muy agradable. Es gracioso y lo transmite en sus personajes. Con él tienes asegurado unos días llenos de entretenimiento. Bueno chicos, pues hemos llegado al final del Top. A los Simmer que aparecen en este Top, espero que no les moleste que haya tomado poquitos detallitos de sus canales, sus fotos y algunos pedacitos de sus videos. Si es así, pues déjenmelo saber y yo quitaré el video con mucho gusto y sin enojarme. Por el momento me despido. Muchas gracias por verme. No olvides suscribirte, dejarme tus comentarios, prende esa campanita, notificaciones, comparte mis videos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.